Hola que tal a todos, el día de hoy vamos a ver cómo funciona una salida de alarma de un DVR móvil de la serie XMR Lo que vamos a hacer ahorita es activarlo, esta misma salida de manera remota, utilizando el software SAVA2 Que este es el software compatible con la serie XMR de grabación móvil Para hacer la parte de la activación de la alarma necesitamos lo que es el módulo, el módulo de alarma conectado directamente al DVR Y va a ser necesario un relevador, hablando de lo que es la parte de la salida de alarma de estos módulos Que es el que tenemos aquí abajo, nos arrojan como tal un voltaje que es de 12 volts Y para poderlo convertir como tal en un contacto seco, necesitamos un relevador Que el modelo que vamos a utilizar y que es completamente compatible con este módulo va a ser el ProRelay Lo vamos a conectar y la conexión va a ser muy sencilla, va a ser de GND hacia el GND del módulo de alarma Y hacia los 12 volts, hacia el sensor OUT, que ahorita es el que vamos a manipular de este módulo ¿Ok? Se dan cuenta es una simple conexión, uno a uno y no vamos a tener mayor problema Una vez haciendo esto, pues ya para que nos funcione y hacerlo de manera remota Pues se va a cambiar de estado el relevador ¿Qué podemos hacer con este cambio de estado o la activación de este relevador? Pues va a ser muy sencillo, podemos hacer un paro del motor Podemos activar lo que es una chapa magnética, alguna puerta O cualquier otro dispositivo que nosotros queramos ya manejar sin mayor problema Ahorita ya vamos a hacer la prueba Nos vamos a ir a la parte de lo que es el software Que es el Save A2, como les había comentado Y ahorita ya lo tengo yo enganchado por 3G, ya lo tengo con un SIM de datos Y como nos damos cuenta, pues muy fácil Porque ya está posicionado en color verde Ya nos manda ubicación y aparte nos da lo que es la parte del video Ahorita lo único que vamos a hacer es la activación de manera remota de la salida de alarma Para hacer esto, nos vamos en la parte del automóvil o del dispositivo Le damos clic derecho y nos vamos a la opción donde dice EOS Settings ¿Ok? Le damos clic y se nos van a aparecer las dos salidas de alarma Que nosotros tenemos para este módulo Y se van a dar cuenta que tenemos, que nos dicen la primera axilla Que dice nivel, lo vamos a poder manejar como un estado alto o como un estado bajo Para este video lo vamos a utilizar como un estado alto ¿Por qué? Pues porque nos va a arrojar la parte de los 12 volts De ahí le vamos a decir que no se restablezca de manera automática Después de cuántos segundos, pues va a ser muy fácil, ¿verdad? Pues lo vamos a restablecer Ya sea 10, 5, 15, 20, 30 segundos Eso depende de lo que ustedes requieran No vamos a tener mayor problema Lo vamos a hacer ahorita con 5 segundos Para que vean cómo es que se activa ¿Ok? Le damos ya al finalizar Aplicar Y van a poder observar que se activó nuestro relevador Por eso es el lapso de 5 segundos Si se dan cuenta ya se desactivó Vamos a hacerlo de nuevo Ahora vamos a subirle lo que es el tiempo Nos vamos otra vez a IOS settings Le damos estado alto Restablecimiento automático Y yo le digo que sea por medio de 10 segundos Ok Si se dan cuenta es algo muy sencillo No vamos a tener mayor problema Y de ahí podemos hacer la parte del paro de motor De manera remota Ok Espero les haya gustado este video Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!